Impresionante carrera en el Gran Premio de Australia, la parrilla de salida arrancaba con Verstappen en cabeza, Russell segundo, Hamilton tercero, Alonso cuarto y Carlos Sainz quinto. Mercedes salió muy bien acorrelando a Verstappen, el holandés tuvo que recular perdiendo posiciones junto a Fernando Alonso, también Carlos Sainz se metió en la batalla frenando tarde y poniendo en apuros la parte alta. Pero malas noticias para Ferrari, otra vez tras un toque de estrola de Claire que el monaguesco se quedó fuera y ya en la vuelta número 6 y sin saber lo que vendría después fue la primera oportunidad para usar el DRS, el famoso DRS del que tanto se ha hablado a lo largo de la semana. Hamilton atacó a Russell mientras se defendía de Verstappen, a todo esto yo a Russell pedía explicaciones a través de la radio porque le pedían que cuidara a los nemáticos pero al mismo tiempo tenía que aguantar la posición. Todo esto quedó en segundo plano cuando un accidente de álbum detuvo la carrera. Inmediatamente hubo bandera roja perjudicando a los que habían parado a cambiar neumáticos y el contador se tuvo que poner a cero nuevamente, la carrera se tenía que volver a relanzar. Con la carrera reiniciada Verstappen salió mal y Stroll perdió posiciones, ya en la vuelta número 18 un fallo en el monoplaza de George Russell le dejó fuera de carrera. Alonso volaba en pista cuando parecía que no habría más sorpresas, un choque de Magnussen volvió a detener la carrera, el piloto del Haas chocó y ocasionó que hubiera mucha goma en pista. Así que dirección de carrera determina relanzar la carrera en parado. Todo esto a falta de dos vueltas para el final del Gran Premio. En la relanzada Carlos Sainz y Fernando Alonso se estorban y el piloto asturiano se queda muy por detrás. Los Alpine por su parte también salen mal parados y finalmente se determina que los pilotos vuelvan a salir esta vez con el safety car y con las posiciones que tenían en la vuelta anterior a la accidentada segunda relanzada en Albert Park. Finalmente los pilotos vieron la bandera de cuadros con Verstappen cruzando primero, seguido por Hamilton y Fernando Alonso. Mientras tanto se sigue investigando la penalización de cinco segundos que impusieron a Carlos Sainz por el incidente en carrera con Alonso, así como una posible mala colocación de Verstappen en la parrilla de salida. Con todo el Mundial de Fórmula 1 suma un nuevo Gran Premio en el que no ha faltado emoción.